El mismo que criticamos Y se pierde la memoria Del dolor de los hermanos Que con sus huesos sembraron Este suelo americano Y así que pasó y nos besó Todo y todo lo que pasó Nos manosearon enterros La pucha que los tiró El pueblo quedó con foco Después de poner su empeño Y no imaginen ni el sueño Que algún día cambiará Si no se nos llena el alma De profunda idealidad Pongamos la pata en tierra Y desnudemos la verdad Y enterémonos que hay muchos Que aunque hayan nacido acá Extraños en el pago Extranjero en su lugar Viven mirando la Europa O el piratón imperial Y si te ven pinchas gauchas Dicen que andás disfrazado Ay, 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 ay Voy a ir parando Soy un criollo nada más No vengo a buscar tu aplauso Solo quiero Tu hermana Tu hermana Adiós Tenemos un plato Pero yo tengo que ir Yo tengo que ir Y yo tengo que ir